¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue el día de ayer que Dove Cameron lanzó el videoclip de su tema Lazy Baby, en donde terminó besando al también cantante Alexander Glantz. Sin embargo, durante una nueva entrevista, la actriz reveló que dicho tema fue escrito para procesar su ruptura con Thomas Doherty, a quien por cierto le cantó la canción antes de estrenarla. Por eso y te presentamos, Dove Cameron confiesa que Lazy Baby sí es sobre Thomas Doherty y la reacción que tuvo al escucharla. Después de que se revelara que Thomas Doherty había iniciado un nuevo romance con la modelo Jasmine, Dove lanzó el videoclip de su tema Lazy Baby, canción que por cierto fue inspirada en su ruptura con el actor. Lazy Baby nació por mi necesidad, pasé por una ruptura realmente mala que salió completamente de la nada, tan difícil de procesar para mi cerebro, no lo estaba manejando bien y caí de la faz del planeta. Si lo estoy haciendo bien, todo el mundo se entera, pero si lo estoy haciendo mal, me voy, reconoció Dove. Durante su entrevista con Nylon, la actriz siguió explicando que a pesar de no querer que su tema tratara sobre una ruptura, le ayudó mucho a enfrentar toda esa montaña rusa de sentimientos. Yo estaba como, no necesito ayuda para entender mis sentimientos, de hecho necesito dar un paso fuera de ellos. Lazy Baby fue tan increíblemente optimista que me ayudó a reescribir la historia de lo que estaba pasando para que mi sistema nervioso pudiera llegar al siguiente paso. Obviamente la canción trata sobre el final de una relación, pero no quería que fuera una canción de ruptura, quería que fuera una canción revolucionaria, detalló Cameron. Por su parte, la protagonista de Libby Maddie relató lo que para ella significa su canción, aunque sí dejó claro que no todo era una indirecta para Thomas. Lazy Baby se trata de alguien que no te ama correctamente o bien, o de la forma en la que necesita ser amado, o lo suficiente o ha dejado de esforzarse. No es un comentario sobre mi ex, sino que es solo la premisa de la canción, aclaró Cameron. Sin embargo, antes de lanzar su tema, Dove quiso interpretarla para Thomas, asegurando que no le molestó, pues de hecho ambos son amigos y aún se guardan cariño. Yo estaba como, oye, es importante para mí que sepas que estoy lanzando esto, así que lo toqué para él y le encantó. Somos buenos amigos y nos amamos para siempre, hay muchas cosas en la canción que en realidad no se tratan directamente de él, admitió Dove. Así que parece ser que a pesar de todo, Dove y Thomas terminaron en buenos términos, pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.